Bueno, partiendo siempre del mismo sitio Aquí Una formación Simulando que es traída desde Argentina Hasta Cuatro mil y pico de metros de altura Los patios de Noroya Una locomotora de la empresa Fepsa Ferro Expreso Pampeano Una empresa argentina Muy conocida La máquina se llama Blanquita El nombre está puesto en honor a una tía mía De sangre La madre de mi primo Manuel es el dueño de esta máquina Es una linda máquina, una SD9 Marca Proto 2000 De puertas rebatibles Sin dinámico Vamos a hacer descubrir la máquina En un plano cerrado Como para que simule Un poco de realidad Y discurra por un pedazo de diagrama Totalmente terminado Esta máquina es analógica Sin sonido La máquina es práctica O conjunta la máquina Y suscribete Gracias.